Muy buenas a todos queridas y queridos Charlys de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22, si es que amigos os traigo vídeo post partido y mira que lo hago tarde, mira que lo hago tarde porque claro, me he quedado viendo el multigol en plan esta jornada de lo que viene siendo de Liga, a ver si pasaban cosas interesantes y de hecho está pasando, bueno está pasando yo diría cosas interesantes hasta el punto de que es que yo creo que está todo decidido en la Liga Española. O sea, es que en la última jornada es que no se va a jugar nada, es que ni siquiera el descenso. A ver, todavía no han terminado los partidos, estoy con el Cádiz las palmas de fondo, que vamos, si gana el Cádiz, mira, por lo menos salgo de emoción ahí en la última jornada, pero si no gana el Cádiz es que no va a haber nada. No va a haber nada absolutamente en juego, luego encima el Villarreal empatado a 4 con el Madrid, o sea que por lo menos me vete y bueno a ver, Europa League finalmente no, partido lamentable contra el Real en casa, pero a ver, por lo menos en conference, yo que sé, por lo menos en conference. Y mira que Sorlos me ha puesto los cojones de corbata, Sorlos Nazario, Sorlos que parecía Ronaldo Nazario en Old Trafford en la Champions League del 2003. Bueno, que de hecho tiene pinta de que va a ser el Pichichi, tiene pinta de que Sorlos va a ser el Pichichi al final. Me ha puesto los cojones de corbata, pero bueno, finalmente el Betis, el Betis me parece que va a conference, prácticamente confirmado. Así que nada, el tema del vídeo de hoy, que me estoy enrollando, el Manchester City, fútbol internacional lógicamente, el Manchester City otra vez más gana la Premier League, la fucking Premier League por delante del Arsenal. Había emoción, a ver, había emoción, pero también por otro lado se sabía que estaba difícil, ¿no? Que estaba difícil porque hombre, el último partido del City en casa encima, estaba difícil, estaba difícil, pero bueno, mientras matemáticamente tuviera posibilidades, pues bueno, yo que sé, había que apegarse a eso, pero no ha podido ser, no ha podido ser. A ver, el Manchester City vuelve a ganar la Premier League y lo del señor Josep Guardiola y Salah, yo ya no sé, tío, yo ya no sé lo de este señor, que la Premier sí, a ver, la Premier lo he dicho muchas veces, para mí es la mejor liga del mundo, pero es que en lo que viene siendo variedad de campeones, es que con el City de Guardiola es que es imposible, con el City de Guardiola es imposible y por lo menos a nivel nacional es que están haciendo historia, es que están haciendo historia, sinceramente, están haciendo historia, o sea, desde que llegó Guardiola al Manchester City en la 2016-2017 solamente ha habido dos Premier Leagues que no ha podido ganar la primera, la de su primer año, que ahí hizo bien la directiva del Manchester City en no hacer la típica de, bueno, no has ganado la Premier, pues te echamos. Hizo bien, yo creo que fue la mejor decisión que pudo tomar la directiva del Manchester City, porque, bueno, a partir de ahí es que el resto es historia, ¿no? Y luego otra que fue la de, bueno, la que ganó el Liverpool de Klopp, la que ganó el Liverpool de Klopp, que no me acuerdo en qué año fue, tío, no sé si fue, no, en el año de la pandemia, en el año de la pandemia puede ser, cuando ganó el Liverpool de Klopp, la... Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, creo que fue en el año de la pandemia, el año que ganó el Liverpool de Klopp, la Premier League, pero vamos, ya digo, quitando esas dos ediciones, el resto las ha ganado el City de Guardiola, tío. Impresionante, impresionante. Y, bueno, sí que es verdad que ha habido emoción por quién iba a ser el campeón de la pandemia hasta la última jornada, ¿no? Ha habido emoción hasta la última jornada. O sea, hubo momentos que parecía que iba a ser una triple amenaza, una lucha a tres con el Liverpool, pero el Liverpool finalmente en las últimas jornadas se ha ido descolgando y, finalmente, quedó en un mano a mano entre el Manchester City y el Arsenal. Lo que pasa es que, claro, es que al City, a mí se le da de puta madre hacer unos últimos partidos, la temporada pasada igual, unos últimos partidos de liga espectaculares, de no perdonar absolutamente nada. O sea, de no perdonar ni el más mínimo punto. Y eso lo acusó el Arsenal, ¿no? Eso lo acusó el Arsenal, que ha acabado Manchester City con 91 puntos y el Arsenal 89. A ver, aquí, las cosas como son, también hay que decirlo, Chapo, Mikel Arteta, que no está teniendo suerte, tío, no está teniendo suerte. Por cierto, el Cádiz ha empatado a cero, o sea, que el Cádiz ahora mismo, pues, bueno, no, el descenso ya está. O sea, han descendido Almería, han descendido el Granada y ha descendido el Cádiz. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, 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 ha descendido el Cádiz, que ya digo, es que ahora mismo estoy grabando el vídeo y no estoy prestando mucha atención, pero diría que sí, diría que ha descendido el Cádiz. Ya digo, un abrazo a mis suscriptores gaditano y, bueno, volveréis a primera segurísimo. O sea, volveréis pronto a primera. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y, bueno, ya volviendo a la Premier, volviendo a la Premier, pues, es eso. El fútbol no está siendo justo con el Arsenal de Arteta porque es que ya ha hecho una temporada, ya digo, casi 90 puntos. No sé. Es que me recuerda, me recuerda a una Premier que ganó el Manchester City, que el rival fue el Liverpool, que creo que fue la del año, no sé si fue la del año siguiente, creo que sí, ¿eh? La del año siguiente a la que ganó el equipo de Klopp. Es que no sé si fue la del año siguiente o la del año anterior, no sé, tío, no sé. Pero, bueno, hubo una Premier que el Liverpool de Klopp hizo más de 100 puntos, hizo una temporada espectacular, el Liverpool de Klopp, pero es que, aun haciendo una temporada espectacular, que tenías al City de Guardiola, que tenías al City de Guardiola como rival en la Premier, y es que, aun haciendo una temporada espectacular, no hubo manera. No hubo manera, pues aquí el Arsenal es lo mismo. 89 puntos, que yo creo que para el Arsenal están de putísima madre. O sea, una temporada muy buena, una temporada espectacular, pero, bueno, ya digo que en cualquier caso, en un caso normal, a lo mejor sería suficiente para ganar el título, pero, si tu rival es el City de Guardiola, pues, imposible. Y, bueno, también hay que decirlo, en los duelos entre ambos, el City no ha sido capaz de ganar al Arsenal esta temporada, ¿eh? Ni en la Community Shield, ni en Premier. O sea, en Premier, de hecho, ganó el Arsenal en un partido y el otro quedó en un empate. O sea, que, aun así, en el face-to-face, en líneas generales, ha ganado el Arsenal también, pero, ya lo digo, por dos puntos, ¿eh? Por dos puntos se ha escapado la Premier al Arsenal. Y, bueno, ya hablando del partido, a ver, la verdad que, como que se decidió pronto, ¿no? Como que se decidió pronto la Premier con el mejor jugador, yo creo, de la Premier League, Phil Foden, marcando, bueno, haciendo un golazo en el minuto dos, es que, fíjate, al poco de empezar se ve algo de emoción por la Premier, Phil Foden, minuto dos, latigazo con la pierna izquierda y a tomar por culo, golazo. Temporadón de Phil Foden, ¿eh? Temporadón de Phil Foden que, a ver, tengo las estadísticas aquí, 19 goles, 8 asistencias, ni tan mal, ¿eh? 19 goles y 8 asistencias, tío. Yo creo que ya, consagración sin ninguna duda de Foden y, hombre, yo creo que ya este tío ya titular indiscutible en el... En el City de Guardiola, ¿no? El canterano. Y, bueno, marcó el segundo de A.B., no le valió con el primero, marcó el segundo en el... En el minuto 18. Luego, sí que es verdad que algo de emoción, algo de emoción le pondría el West Ham, y además con un golazo, ¿eh? Con un golazo de chilena de... de Kudus. A ver, no creo que sea el gol de la temporada, yo creo que el gol de la temporada en la Premier, yo creo que es el chilenón de Garnacho al... A Leverton creo recordar que fue, ¿no? Creo que sí, creo que fue a Leverton. Yo creo que el gol de la temporada en la Premier va a ser ese, pero, vamos, que beboazo de Kudus. Ni tan mal, ¿eh? Hubo algo de emoción ahí, 2-1, se llegó al descanso, un gol del West Ham. Un gol del West Ham, pues, hombre, pondría ahí a los Citizens los kinders de corbata, pero... Minuto 60 de partido, el mejor pivote del mundo, Rodri. Pondría el 3-1 definitivo. Rodri, que, bueno, Rodri está siendo especialista en marcar goles importantes, ¿eh? Marcó en la temporada pasada un golazo al Bayern en Champions, el gol de la final, el gol que le daría el... El, bueno, la primera Champions en su historia al City, y ahora el gol que sentenció ya esta liga. Bueno, eso, el gol que sentenció la liga. El 3-1 y se sentenció la Premier League. Y es lo que digo, es que no del City ya, tío. No del City ya, pues, me cago en la puta, ¿no? No del City ya es que me cago en la puta, tío. Es que... Es que es eso, la Premier, la mejor liga del mundo, pero luego el campeón, el campeón luego siempre acaba siendo el mismo, ¿eh? Mira que siempre hay momentos, o por lo menos en estas últimas temporadas, siempre hay momentos por mediados de temporada, una cosa así. En los que el City atraviesa pequeños baches. Pero es que luego da igual, es que luego da igual, es que luego termina remontando siempre, tío. Es que... Es lo que acaba tocando la polla. Luego al final termina remontando siempre el City y termina llevándose el título. Así que nada. Nada, el Manchester City, pues, campeón de la Premier League. Puede ser todavía doblete nacional porque hay una final de FA Cup. Duelo de Manchester. Duelo de Manchester y, bueno, revancha del año pasado, de hecho, ¿eh? Pues creo recordar que la temporada pasada... Bueno, sí, 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 seguro, seguro, seguro. Sí, porque además subí vídeo de esa final. O sea, el Manchester City, Manchester United y esta temporada, pues, lo mismo. Esta temporada, triplete no va a poder ser porque el Madrid eliminó... Que, bueno, ese partido todavía es inexplicable, sinceramente, como le salió de bien el autobusazo al Madrid. Pero, por lo menos, doblete nacional, Premier y FA Cup, todavía el Manchester City puede lograrlo. Ya tiene un título, nada más el gordo, y queda todavía el otro, que es la final de Copa, ¿no? Así que veremos a ver, veremos a ver qué sucede. Y, bueno, al final, bueno, también resaltar último partido de Klopp con el Liverpool. La despedida también que le hicieron a Klopp, espectacular. También, ojo, buena temporada, 82 puntos ha terminado el Liverpool. Es que, es lo que digo, es que por puntos, es que no está mal 82 puntos. Claro, es eso, un 89 y otro 91. Pero, vamos, yo creo que no está mal, yo creo que no está mal. Así que, bueno. Y, bueno, otra cosa a destacar, ya lo último. El Chelsea, finalmente, mira que el Chelsea pintaba temporada de mierda. Pintaba a un fracaso espectacular, como empezó la temporada del Chelsea de Pochettino. Pero, finalmente, se logran meter en Europa. Finalmente, se logran meter en Europa. Hicieron una... Han hecho una muy buena segunda vuelta. Y, bueno, aquí destacar a Cole Palmer, ¿no? Destacar a Cole Palmer, pues... A ver, yo creo que el mejor jugador de la Premier, al final, es Phil Foden, pero... Pero, ya digo, también hay que destacar a Cole Palmer. Otro canterano del City, ¿eh? Otro canterano del City, que lo vendió... Lo vendió al Chelsea. Y, lo que no me esperaba que fuera tan resolutivo, tío. 22 goles, 11 asistencias, ¿eh? 22 goles, 11 asistencias. Finalmente, el Pichichi ha vuelto a ser Haaland, con 27. Iba a decir malas temporadas de Haaland. Bueno, es que, claro, en comparación con el año pasado, sí, pero... 27 goles, tío. Es un androide, es un androide, ya está. Pero, bueno, Palmer... Temporadón, ¿eh? De hecho, es que yo creo que para mí, perfectamente, podría ser el mejor jugador de la Premier. Yo, sinceramente, a pesar de que el Chelsea no ha ganado una mierda, y de que Sanbe tiene Europa en el último momento, yo creo que Cole Palmer, perfectamente, podría ser el mejor jugador de la Premier, tío. Porque es que, vamos... O sea, vaya impacto ha tenido su fichaje, ¿eh? Vaya impacto, tío. Y además, inesperado, porque nadie se iba a esperar que se sacara el rabo de esta forma, ¿no? Así que, bueno, ya sí, dejo el vídeo hasta aquí, ¿vale, gente? Ya se ha acabado la jornada, pero en el tema Barça, yo creo que todavía va a haber salseo, ¿eh? Todavía va a haber salseo porque falta ese face-to-face, ese duelo del Tekken, Laporta contra Xavi. Veremos a ver... Veremos a ver qué sucede. Veremos a ver qué sucede ahí. Es que, ya digo, los partidos se han acabado, pero yo creo que el salseo todavía... Por lo menos en Can Barça todavía no, ¿eh? Y bueno, ahora sí. Dejo el vídeo hasta aquí para la gente. Like si os ha gustado. Y para más vídeos. Un saludo. Chao.